Mañana se va a otorgar en todo el estado y desde control remoto desde el CUM, el Centro de Usos Múltiples de aquí de Mazatlán, donde va a estar el gobernador con todo su equipo, con todo su gabinete ampliado. Ahí vamos a estar otorgando y también vamos a tener servicios de cobranza de todos los impuestos y derechos estatales ahí en el CUM y van a estar abiertas este módulo también y todos los módulos y todas las oficinas de recaudación en todo lo largo y ancho del estado. Se va a estar otorgando el 100% de descuento en recargos, el 100% de descuento en multas y el 100% de descuento en honorarios y gastos de notificación y cobro. Subsidio a la tenencia ya no hay, se acabó.